El populismo es un estilo de gobernar en el que el gobernante le hace creer a la población que le va a resolver todos sus problemas. Este modelo de gobierno se caracteriza por crear programas de ayuda a las clases más desfavorecidas de la población mediante el incremento en el gasto social de parte del gobierno y el que a su vez obtiene recursos básicamente de tres fuentes. El endeudamiento, la fabricación de dinero y el incremento excesivo de impuestos al sector productivo. En cualquiera de estos tres casos, el efecto negativo en el corto plazo no se alcanza a observar y permite a ese gobernante aparentar un beneficio que resulta artificial y te explico por qué. El populista nunca va a proponer cómo generar la riqueza, sino cómo repartirla. Si recurre al endeudamiento, será el siguiente gobierno el que lo tenga que pagar. Y la crisis le estallará a ese gobierno, no al que lo creó. Si recurre a la fabricación de dinero, lo que va a ocurrir es que el valor del dinero será menor porque las reservas que lo respaldan serán las mismas. No crece el producto interno bruto, ni se incentiva la producción de riqueza. La moneda se devalúa y el productor de bienes y servicios se ve obligado a incrementar los costos porque de otra manera quiebra. El populista, ante el incremento de los precios, culpa al empresario y establece una política de control de precios, lo que provoca que el empresario cierre su empresa y se suma a la lista de pobres de ese país. Y terminamos como Venezuela, que hay escasez de productos por no haber quien quiera producirlos. Claro, ante los ojos de los ciudadanos, el gobierno queda como bueno, pues sigue repartiendo dinero porque es él el que controla la máquina para fabricarlo. Esta inflación la vivimos en los años 70s y 80s. La población que no sabe de economía no se da cuenta que son las políticas del gobierno las que lo están llevando a esa crisis. Finalmente, si se opta por subir los impuestos a los empresarios, estos terminarán por cerrar sus negocios o buscar otros países donde establecerse y generar la riqueza en otro lado. Esto es el populismo, un estilo de gobierno altamente peligroso para México y para el mundo. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales y te invito a seguir las redes de GloopMX. ¡Gracias!